Bienvenidos gente a otro video del canal, en esta ocasión vamos a jugar la demo de Blasphemous Un juego indie, un desarrollo de aquí de España, de un estudio sevillano Que tiene muy muy buena pinta, y ahora lo veréis, eh Con muchísimas referencias a la cultura cristiana de España Bueno, pues empezamos aquí y lo primero que vemos es una especie como de altar, vale Que lo podemos utilizar para recuperar la vida La estamina, las pociones de estas rojas que tenemos Y usarlo como punto de retorno de guardado, de acuerdo Venga, vamos a bajar por aquí Aquí tenemos la primera habilidad de todas Vale, que esto, bueno, pues aquí conseguimos habilidades En este caso es una especie de rayos que van por el suelo y por las paredes Y que van debilitando a los enemigos Vale, y que consumen la barra esta azul que podemos recargar o bien golpeando O sacrificando vida, como veis, que cogen la espada y se lajan las venas De acuerdo, y así pues vas recargando la barra también Aquí conseguimos también el primer accesorio Que es una especie, bueno, aquí nos cuenta como que son las cuentas de un rosario Que podemos ir ampliando Y estos objetos que nos iremos encontrando por los mapas Digamos que nos dan diferentes condiciones añadidas, ¿no? Este por ejemplo, la cabeza de paloma, creo que aumenta la defensa O que sube un poquito la vida, ¿vale? Si no he leído mal Y bueno, pues aquí lo básico del tema de la jugabilidad Digamos que son los bloqueos con contraataque y la evasión, ¿de acuerdo? Que ahora lo veremos en profundidad Porque al principio con esos bichos que son así como una especie de mujeres desnudas con una estatua No se puede usar el contraataque porque te echan patas Bueno, leemos aquí a un muchacho Que está hablando sobre que nosotros venimos a corromper este sitio Le habla si no le he ido mal a su hermana Se va Venga, continuamos Como veis es una especie de metroidvania, ¿vale? Aunque no lo he usado todavía Tenemos un mapa que es exactamente como si fuese un metroidvania Y bueno, hemos llegado a esta especie de altar, ¿vale? Que ahora se desarrolla esta secuencia tan chula ¿Vale? Aquí de tipo pixel Que ya os digo, o sea, es genial el estilo artístico de este título ¿Vale? Y bueno, pues en este sitio principalmente lo que nos... El beneficio que nos da Es que aquí podremos canjear Creo que se llama lágrimas, ¿vale? Que es como la moneda del juego Que se consiguen, pues, matando enemigos Y realizando esto, pues, conseguiremos mejorar en este caso Las habilidades que tengamos O conseguir otras nuevas Aquí me parece que no te deja ahora comprarlas, ¿vale? Porque lo he intentado antes Y por lo visto no te deja comprar ninguna habilidad En esta demo, ¿vale? Esperaos un momentito que nos dejen otra vez Retomar el control del personaje Aquí está el altar de mea culpa ¿Vale? Vale, le damos Se pone aquí como a rezar Y veis aquí las habilidades que están para desbloquear Pero que no se pueden ¿De acuerdo? No, así que nada Veis que arriba está el contador de lágrimas ¿Vale? Ahí lo veis Venga, vamos avanzando Vamos a la izquierda Aquí hay un santuario para guardar Guardamos Como veis nos recarga todo Las pociones La estamina Por llamarla de algún modo Y la barra de salud Bueno, aquí habéis visto el bloqueo con contraataque Y luego además nos dice que tenemos La particularidad de las ejecuciones ¿De acuerdo? Que como veis De vez en cuando A los enemigos Cuando se quedan con muy poca vida Eh, saltará el icono de De la Y encima del enemigo ¿Vale? Le damos Y haremos una ejecución Que la verdad es que no sé si sirve para Sacar más lágrimas O para recargar el tema De la barra de estamina ¿Vale? No me ha quedado a mí muy claro No sé si lo ponía en el mensaje este Lo he pasado así muy rápido Bueno, tengo que decir dos cosas ¿Vale? La primera es que El tema este del bloqueo A mí me tiene un poco loco Porque eh No sé si es porque Todavía no está del todo pulido Pero el timing es Es No sé si es que es cosa mía ¿Vale? Pero parece como que varía ¿No? Que a veces es Que tienes que hacerlo Eh Con mucha previsión Otras que lo tienes que hacer Lo tienes que lanzar encima ¿Vale? Y eso me tiene un poquito confundido Yo os digo que no sé si es cosa mía Cosa de 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 los frames ¿Vale? No sé, no sé Eso me tiene un poquitín loco Y la segunda es que Eh El tema de la evasión Hay veces que Bueno, el juego la demo Varias veces ¿Vale? Para ir puliendo un poquitín Y hay veces en las que Te quedas pillado En las paredes Y en las Y en digamos En las esquinas de O sea, cuando acaba un saliente Del suelo Te puedes quedar pillado ¿No? Esto imagino que serán pequeños fallitos Que Que cuando salga el título Que creo que es el 10 de septiembre De este próximo mes de septiembre Pues imagino que Se terminarán de pulir ¿Vale? Bueno, aquí hemos conseguido La segunda habilidad disponible Que es para aumentar La velocidad de ataque ¿De acuerdo? Que en principio no nos sirve Con estos bichos al menos Porque en el aire Estamos muy limitados ¿Vale? Podemos dar dos golpes Como mucho y ya está Y bueno, lo dicho Este título a mi me ha encantado Es O sea, es la leche Me encantaría Poder jugar más De lo que la demo Ofrece Y la lástima Es que en principio Parece que solamente Va a salir para Steam ¿Vale? A mi me encantaría Sobre todo Que saliese para Playstation 4 Y a una versión física Ni os cuento Pero en principio Yo creo que el título Promete bastante Que no lo puedo confirmar Porque esto es Es una cosa mía ¿Vale? Pero yo me vuelo Que por aquí podría haber En el futuro Una versión física ¿Eh? Porque este título Ya os digo Que es la leche Bueno Esto que acabamos De romper Es una especie Como de Digamos Bebes ¿Vale? Que parece ser Que están repartidos Por todo el escenario Y es como una especie De coleccionable Y como veis También pues Tipo Cualquier otro Metroidvania Pues tiene sus zonas Ocultas Que nos acercamos La pared O la rompemos Y tal Y se activa Luego también hay objetos Para poder desbloquear Estas cosillas Sin necesidad de hacer nada ¿Vale? Que ahora veremos Que está en la tienda Que en principio Aquí no sirve demasiado ¿Vale? Pues nos metemos Por esta brecha Y accederemos A la tienda De esta señora Avariciosa Que nos ofrece Tres objetos ¿De acuerdo? Y en principio El único que nos Nos hace falta aquí Es el primero Que es esa especie De globo ocular Que sirve para ver La cantidad de vida De los enemigos ¿No? La barra de vida Por decirlo así Más claro De los enemigos ¿Vale? Lo equipamos En principio Solamente tenemos dos cuentas Solamente podemos equipar Dos objetos ¿Vale? Pero esto se soluciona Consiguiéndonos A lo largo del juego La demo en sí Tampoco es muy larga No os penséis Que esto es Excesivamente largo Como otras demos Que hemos podido Saborear En los últimos meses ¿Vale? Esto nada Esto es Llegar al Al boss Y ya está Tropetas Y punto Y el boss Pues está prácticamente Aquí al lado Te dejan acceder A dos o tres Zonitas más ¿Vale? Que las vamos a ver ahora Después de pasar Este pequeño puzzle Bueno esto Aunque me veáis a mí Hacerlo así Sin morir y tal Es porque he estado aquí Varios ratos Practicando No es que esto sea Facilón Porque esto es complicado Y luego cuando se te juntan Con los enemigos Como ahora Que cada uno Tiene su ritmo y tal Pues la cosa se complica Ahí estamos Bloqueo y contraataque Bueno aquí Tocar a los enemigos También te hace daño Aunque parezca que no Te van quitando Pequeñas porciones de vida Eso que me habían quitado A mí arriba Ese Esa pequeña Ese pequeño trocito Era de haber tocado A un enemigo Que hay veces En las que no se puede evitar ¿Vale? Pero Espero para que lo sepáis Bueno en principio A mí me gusta más Usar la evasión Que el contraataque Por ese pequeño detalle Que os he dicho Que para No sé Ya os digo Que no sé Si es percepción mía O quizás Es que Ya os digo Puede que sea cosa mía Y que en realidad Se esté bien Pero no todo El bloqueo No se va a dejar No muy preciso Bueno vamos a bajar Aquí primero Para ir al santuario Que cojamos otra vez Cojamos otra vez Perdón Las dos pociones ¿Vale? Volvemos arriba A la habitación oculta Primero a la derecha Que está la muchacha esta Que nos dice Que bueno Que quiere Quiere ayudar ¿No? ¿Vale? Pero esto yo creo Que es más para Para cuando Este la versión entera Del juego ¿Vale? Porque si le decimos Que si queremos Su ayuda Pues desaparece Y no se le vuelve A ver el pelo ¿Vale? Nosotros damos a sentir Decimos que sí Y ahora pues Como veréis Se pira Y ya no la volvemos A ver más Así que esto Imagino que será Un elemento Del juego entero ¿Vale? Venga Subimos arriba Bajamos por aquí Bueno Lo de la ejecución Está muy chulo Y este título Aunque sea así Tipo pixel Es bastante gore Yo al principio No sabía Que el juego Era Era un desarrollo Español ¿Vale? Y más concretamente De Sevilla De un grupo sevillano Y esto pensaba Que era un indie Americano Pero sí que veía Así como Detallitos un poquito Españoles No como Por ejemplo El sombrero Del protagonista Que parece un nazareno ¿Vale? Pero ya os digo Luego lo he estado mirando Y digo Coño Si el desarrollo Es español Estos pequeños indicios Que vea yo Si que era Si que era cierto Que era porque El equipo de desarrollo Era de aquí de España Y ya os digo Me ha sorprendido mucho El título lo vi Hace ya bastante tiempo Bueno Hace ya unos cuantos meses Vi por ahí Una imagen y tal Y un pequeño vídeo Y me llamó muchísimo La atención ¿Vale? Y bueno Pues lo he estado siguiendo Hasta que he visto Que Que hoy Ha salido la demo ¿Vale? O mejor dicho Ayer Salió la demo Y bueno Pues me han animado A probarla Para ver que tal Y ya os digo Iba con las expectativas Muy altas Y las ha cumplido Totalmente el título No sé si No sé si Comprarlo directamente El 10 de septiembre En Steam ¿Vale? O cruzar los dedos Para ver si De aquí De aquí unos meses Con la fama Que va a tener el título Que ya os digo Que seguramente Venderá Venderá Es puertas En Steam Pues a lo mejor Se animan a Sacar versión Para consolas Y así Y así Pues lo juego Lo juego en PS4 Que es lo que más Me gustaría Por el tema De los trofeos Sobre todo Pero bueno Tampoco es la primera vez Que ha ocurrido esto De que un juego En Steam Ha salido Ha triunfado Y luego ha salido En consolas Por eso lo digo Lo ideal sería Una edición física Pero Pero eso ya a lo mejor Es demasiado pedir Bueno Aquí tenemos Otro objeto más Que es el corazón De los óleos Que es para equiparle La espada De mea culpa O he leído mal Bueno No sé Da igual Un accesorio Fin Venga Salimos de aquí Vamos a enfrentarnos Ya al Al boss final Que el diseño Está chulísimo Por cierto Guardamos aquí Para recuperar todo Venga Y accedemos A la sala Del primer boss Que ya os digo Que es el único Que hay disponible Que está muy guay El diseño ¿Eh? Bueno Nos echamos El tema este De la velocidad Y empezamos aquí A repartir esto El patrón La verdad es que Es bastante simple Cuando te lo sabes El de este primer boss Aunque imagino Bueno Es evidente Que conforme Vayamos subiendo De De nivel y tal Y encontrando Otros bosses Más avanzados Por esto ya será Demencial ¿No? Pero El primer boss Es bastante asequible Tengo que decir Que la dificultad Aunque En principio Pareciese muy alta Cuando le pillas El tranquillo En los primeros 30 minutos De juego Es bastante asequible No es como Otros títulos De este estilo Más o menos Que se pueden volver Muy demenciales ¿Vale? Muy exquisitos En el tema De la jugabilidad De que De que no son Para todo el mundo Pero este Ya os digo Que es bastante accesible Venga A ver si no hace falta Que usamos las funciones No sé si al boss este Se le podrá Bloquear El tema ese De cuando pega La bofetada Pero como tampoco Me la quiero jugar Yo os digo Soy más amante De la evasión Que del bloqueo Nosotros he dejado Aquí encerrados No vamos a poder Esquivar las Las zartas esas Finalizado Lo hemos matado Y nada gente Pues Aquí se acaba La demo Esto es todo Lo que se puede ver De De Blasphemous ¿Vale? Y ya os digo Un título Muy muy interesante Que Yo personalmente Me voy a pensar Muy mucho Comprármelo Del 10 de septiembre Para Steam Ya os digo No sé si esperarme Pero Me llama poderosamente La atención El título Y A lo mejor Pues caigo Tampoco es el precio De salida Que no sé tampoco Si se está anunciado Por ahí Pero bueno Imagino que serán unos Es posible que 10 o 15 euros Puede ser Pero bueno Así que nada gente Espero que os haya gustado Esta pequeña demo Que os haya servido Al menos para conocer El título Y ya sabéis Si queréis conseguirlo El 10 de septiembre Estará disponible En la tienda de Steam Así que nada Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Con vuestras redes sociales Si podéis Y suscribiros al canal Para apoyar el contenido Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Cuidarse gente Deve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!